Corporinoquia se puso al frente del asesinato del oso de anteojos por parte de un indígena en Saravena. El día lunes se reunirán con líderes indígenas. Una comisión de Corporinoquia del departamento de Arauca llegó hasta el lugar donde fue asesinado el oso de anteojos por parte de un indígena para iniciar las investigaciones. Hicimos la visita al sitio, hablamos con la persona que hizo el sacrificio, es un indígena, que está en predios cerca a Vereda Playa de Bojabá. Él confesó que había sacrificado al animal y lo dijo que para consumo humano y para el consumo de él y de su familia. Los delegados de Corporinoquia se reunieron con el gobernador indígena de esa comunidad para tratar lo sucedido. Lo primero que hicimos fue contactar a las autoridades indígenas, tratamos de comunicarnos con el cabildo gobernador y no fue posible. Entonces hicimos contacto con Víctor Chabaraquía, que es el presidente de la Asociación de Autoridades Indígenas y Cabildos, Azcatidar. Y estuvimos reunidos ahora en la mañana. La idea es que para el día lunes podamos reunirnos con los siete cabildo gobernadores que hay en esa jurisdicción, podamos reunirnos con la alcaldía de Saravena y revisar el tema y poder tomar acciones inmediatas. Con las comunidades indígenas se adelantará una agenda de trabajo ambiental indígena. Estamos con ellos desarrollando, la idea es avanzar en la agenda ambiental indígena, que ya la veníamos trabajando, pero también frente a esto, procedimientos de socialización y sensibilización frente al oso andino y otra fauna silvestre, porque la idea es que se pueda conservar el oso andino en este territorio. Al parecer el oso andino ha bajado de la parte alta y entonces se ha visualizado, se ha avistado sobre esta zona cercana a playas de Bojaba. El Tribunal de Justicia Tradicional Indígena será quien castigue al nativo que asesinó el oso de anteojos. Que es un tribunal de justicia tradicional indígena, que es el que lo iría a justiciar, a evaluar qué tipo de castigos le imponen. Pero igual nosotros como corporación, es nuestra responsabilidad realizar el informe y enviar a la fiscalía para que ellos mismos determinen que vuelve a proceder ahí. Corporinoquia busca sensibilizar a los indígenas con los animales que están en vía de extinción. A las comunidades indígenas, especialmente esta área que es zona de amortiguación del páramo de Cocuy, que protejamos y conservemos estas especies que están en vía de extinción, sobre todo toda la fauna silvestre, que es una de las principales áreas de protección del páramo del Cocuy, que esta zona de amortiguación, nosotros necesitamos esa conservación. Para el próximo lunes quedó programada una reunión con los cabildos indígenas.